La Cariñosa Sonando La Cariñosa Sonando La Cariñosa La viejoteca cariñosa Por ser muy buena siempre es la primera En la cariñosa mi fiel compañera Por ser muy buena siempre es la primera En la cariñosa mi fiel compañera Antena 2 La Cariñosa Ibagué 1420 AM Toda tuya 24 horas de contenido en vivo La Cariñosa La Cariñosa La Casa de la Música Popular Esta es ahora en La Cariñosa 1420 AM Una nueva hora Tres en punto Tres de la tarde en punto En La Cariñosa Me entregué a la cantina Para olvidarme al fin De los malos recuerdos Que me dejaste tú He llorado en silencio Ese amargo dolor Para olvidar la pena Me he entregado al licor Pero hoy te aseguro Que es la última vez Que me veas borracho Por tu mal proceder Aunque esta no es la forma Para dejar de sufrir Juro por esta copa Me olvidaré de ti Y borracho no vale Que llore por tu amor Ya no vale la pena Sufrir por tu traición Esta es la última copa Que por ti brindaré Que por ti brindaré Hoy te vas de mi vida Ingrata mujer Y borracho no vale Que llore por tu amor Ya no vale la pena Sufrir por tu traición Esta es la última copa Que por ti brindaré Hoy te vas de mi vida Ingrata mujer Pero hoy te aseguro Que es la última vez Que me veas borracho Por tu mal proceder Aunque esta no es la forma Para dejar de sufrir Juro por esta copa Me olvidaré de ti Y borracho no vale Que llore por tu amor Ya no vale la pena Sufrir por tu traición Esta es la última copa Esta es la última copa Que por ti brindaré Estamos de regreso en el tiempo Desenvolviendo los éxitos de siempre La viejo teca cariñosa Feliz tarde para todos Gracias por estar con la cariñosa 1420 AM Tres de la tarde Cuatro minutos Tres cuatro La viejo teca cariñosa La viejo teca cariñosa La viejo teca cariñosa La viejo teca cariñosa Gracias por ti Gracias por ver el video